¿Qué pasa a todas las comunidades Corsigna? El día de hoy inauguramos esta nueva red social de Facebook que tiene un propósito fundamental, vincular o estrechar las relaciones y la comunicación entre nosotros los directivos, los docentes, los padres de familia y los estudiantes. Hoy en día nuestra institución educativa debe apuntar hacia el futuro y la red o el internet es un medio muy importante para lograr o facilitar la comunicación y por supuesto la educación de nuestros queridos estudiantes. Estimados docentes, esperamos de ustedes que a través de esta red publiciten sus logros, sus fortalezas y que los padres de familia al tener en contacto con esta red social se enteren también de manera directa de todo lo que está haciendo nuestra institución educativa, ¿no? Sobre todo en esta época muy difícil donde hay esta pandemia mundial y que está afectando a nuestra comunidad Corsigna. Por lo tanto, le damos con mucha fuerza, con mucha vibra y que esta red cumpla su propósito. Muchas gracias a todos.